Queremos desde el Hospital Suchon dar un mensaje a la comunidad para evaluar la situación actual. No hay duda de que lo que veníamos anunciando, que iba a ocurrir o ocurrió, ya tenemos enligos en nuestra localidad y alrededores. Por lo tanto, muchas de las pacientes que hoy tienen la enfermedad, no podemos encontrar el nexo teólogico, o sea, no sabemos de quién se contagió. Eso hace que tengamos que cambiar nuestra estrategia y concentrarnos en evitar que la enfermedad se propague. Por eso es que queremos ser muy claros en algunos conceptos que serían, además de la precaución del distanciamiento social, el uso del barrijo, el lavado de manos y higiene de las superficies, no realizar reuniones familiares o sociales. La nueva estrategia sería que ante la sintomatología mínima, en cuanto a un co-respiratorio o febril, aislarnos, preventivamente aislarnos, porque no sabemos si no estamos pulsando la enfermedad. Entonces, ante la duda, quedarnos en nuestra casa, no salir, no observar y comunicarnos con el hospital. Al comunicarnos con el hospital, algún médico que está justamente en esa tarea, atenderá o lo llamará después y le dará cuáles son las directivas a seguir. En ese sentido, nosotros hacemos el seguimiento a cada uno de esos enfermos o a cada una de esas personas que llamaron. Algunos ya se han estudiado y fueron positivos con el laboratorio. Y la idea es poder contener, poder, bajo cualquier consulta que tenga esa persona, del equipo. El equipo, ese es su objetivo. No es molestar ni estar vigilanteando, digamos, a las personas. Tómenlo como eso, que los estamos cuidando. Por eso, insisto, el paciente o la persona que tiene sintomatología debe aislarse. Repetar el tiempo de aislamiento. O sea, si el médico le dice, vos tenés que aislarte 10 días porque tuvo un hisopado positivo, o 14 días porque fue negativo o fue contacto de algún sospechoso o positivo, cumplirla. Cumplirla porque es la manera de evitar que se propague la enfermedad. Cuando el médico le pide que le pasen los contactos estrechos, o sea, recordar con quién estuvo, no es para otra función o otro objetivo que poder avisarle a esa gente que puede estar infectado o contagiado. Que se cuide, que cuide a su familia, que no, al menos, hasta que esto se confirme o se descarte. Entonces, insisto, como para hacer un resumen, cumplir con el aislamiento, acorde a las indicaciones del médico, proporcionar la lista de contactos, que es muy importante para nosotros para seguir haciendo nuestra tarea de prevención de la discusión de la enfermedad, y, bueno, la medida de siempre, ¿sí? El uso del tapabocas o barbijo, el lavado frecuente de manos y limpieza de las superficies. Gracias.